Javier Esparza, el presidente de Unión del Pueblo Navarro, la aprueba. De hecho, muy buenos días, señor Esparza. Ustedes ya propusieron en el Congreso reducir un 30%, una tercera parte, los gastos electorales. ¿Cuáles serían las partidas que se podrían reducir? ¿Qué propone exactamente UPN? ¿Qué tal? Buenos días. Pues nosotros lo que hemos propuesto y lo que lo damos así al presidente del Congreso es una reducción en torno a ese 30% y yo creo que en gastos hay de muchos tipos. Por un lado está todo lo que es la papelería, todo lo que es el mailing, todo lo que es la cartelería a nivel de espacios públicos. A partir de ahí todo el uso de lo que son también espacios que se utilizan para todo lo que es una campaña electoral. Y yo creo que se puede hacer un esfuerzo razonable, sensato, viniendo de donde venimos, como efectivamente decían, en un escenario total absolutamente diferente. Ayer el Rey a mí lo que me trasladó es una valoración positiva de la iniciativa que nosotros tuvimos efectivamente en el mes de abril. Y lo que hoy hemos hecho ha sido enviar una carta al conjunto de los partidos políticos para ver si somos capaces de sentarnos en una mesa. Y ya que no se va a poder modificar la ley electoral de aquí a que hipotéticamente se produzca un nuevo proceso electoral, pues ser capaces de llegar a un acuerdo entre caballeros y que a los ciudadanos, al conjunto de los españoles, nos cueste menos. En nuestro caso en Navarra, bueno, pues la valoración que hacemos, yo creo que desde el punto de vista del mailing, pues se puede hacer algún esfuerzo, pero es importante que los ciudadanos, en caso de que lleguemos a unas nuevas elecciones, tengan, bueno, pues las papeletas en casa. Hay lugares donde, en fin, pues los ciudadanos se sienten más seguros, con más libertad, si son capaces de llevar la papeleta desde casa. Pero a partir de aquí yo creo que en otro tipo de gasto que se produce en unas elecciones, pues desde luego se puede hacer un esfuerzo y hasta que nos cueste menos. Bueno, yo creo que es sentido común. Ya que habla usted tanto de la papeleta, del mailing, ¿qué porcentaje de gasto representa el mailing para un partido? Por ejemplo, para UPN. Pues en torno al 35-40%, eso es lo que puede ser, pero podría haber un mailing conjunto, que llegue una papeleta, que llegue el sobre, pero que además lleguen las papeletas de todos los partidos, que los ciudadanos lo tengan en una única vez. En fin, yo creo que es cuestión de sentarse y llegar a un acuerdo que creo que en este momento es lo que nos está demandando la sociedad española y a mí me parece, como he dicho antes, de sentido común. No, 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 y aquí efectivamente estamos absolutamente de acuerdo con usted, pero nos decía usted, hay todavía zonas en nuestro país donde la gente quiere salir con la papeleta desde casa. Entiendo que, bueno, posiblemente Navarra podía ser una de ellas. Por tanto, usted no está dispuesto a renunciar a eso, pero sí que lo que propone es un mailing conjunto, es decir, que todos los partidos hagan ese envío de papeletas de manera conjunta para ahorrar, ¿no? Podría ser esa una alternativa, a partir de ahí hay espacios públicos, están, bueno, pues toda la cartelería, en fin, todo el tema de actos, yo creo que eso se puede reducir, se puede hacer algo mucho más sencillo. Es lógico que los partidos políticos, si hay un nuevo proceso, también lancen sus mensajes para que los ciudadanos puedan elegir, pero creo que se puede hacer, en fin, con orden y de una forma mucho más racional. Déjeme que pregunte la mesa, porque veo que Chema Crespo me dice que no, que eso del mailing conjunto es muy complicado. ¿Por qué, Chema? ¿Qué problema le ves? ¿Qué tal, buenos días? ¿Complicado? ¿Complicado no lo es? Sencillamente se reproduciría el modelo cuando un ciudadano solicita el voto por correo, lo que implicaría que cada ciudadano, en la comunidad de Navarra y en el conjunto de las ciudades y de los pueblos de nuestro país, recibiera en su casa todas, absolutamente todas las papeletas de todos los partidos políticos. ¿Significaría eso? Que no menos de ocho o diez formaciones políticas se presentan en cada una de las circunscripciones y habría que reproducir y enviar a todos los hogares eso. ¿Multiplicaría? Vamos, multiplicaría. Yo creo que eso no supondría un ahorro. Yo considero el mailing importante, pero me permito además hacerle una pregunta. ¿Por qué no hablan ustedes en serio de ahorrar? Y estos días que tanto se flagelan por el coste que esto va a suponer, ¿por qué no aprovechan ustedes para regular los debates electorales? Que eso sí que supondría un ahorro, que cuatro o cinco debates electorales con los grandes líderes en los medios de comunicación, eso no cuesta nada y eso sí que serviría de verdad. Primero, de ahorro y en segundo lugar, de nuevo modelo de campaña electoral. Y en tercer lugar, la gran oportunidad para que los ciudadanos supieran a qué atenerse. Y eso no se les ha ocurrido a nadie plantearlo como método de ahorro, al menos. Bueno, pues estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Al final, de lo que se trata es de si hay voluntad política o no. Yo creo que esa es la cuestión. Nos tenemos que sentar en una mesa y tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo. Y quien no quiera llegar a un acuerdo, pues bueno, que también lo haga público. A mí me da la sensación de que todos los partidos políticos vamos a estar en esta línea, vamos a estar en hacer un esfuerzo para que nos cueste menos, pues porque yo creo que es lo que toca en este momento. Y a partir de aquí, las iniciativas, bueno, pues vamos a ver qué es lo que se propone y en lo que se puede estar de acuerdo. Señor Esparza, usted tiene muy claro quién se ha enrocado más en esta negociación. Bueno, usted cree que la culpa de que no se haya podido formar un gobierno es básicamente de Ferraz, del Partido Socialista, ¿no? Bueno, a mí lo que me parece es que no se puede aislar al partido mayoritario. El partido que ha ganado las elecciones no se le puede dejar en un rincón y, en fin, casi en un gueto. Yo no quiero hablar con usted. Bueno, yo creo que la democracia es otra cosa. Creo que era momento para llegar a un gran acuerdo entre los partidos que creen en este país, que creen en España, que creen en que este país tiene que seguir unido porque eso nos hace más fuertes, porque eso nos va a permitir seguir conviviendo, nos va a permitir generar desarrollo económico, generar empleo, recursos para poder pagar políticas sociales, de sanidad, de educación, en fin. Pues yo creo en eso. Y hay otros modelos en otros países, en Europa. Pero entiendo que también cabe hacer cierta autocrítica, ¿no? Por parte del Partido Popular. ¿Cree que Mariano Rajoy ha jugado bien sus cartas? ¿O que debería haber intentado llegar a mayores acuerdos, por ejemplo, con ciudadanos? Visto que el Partido Socialista se ha cerrado en banda. Bueno, seguramente nos hemos equivocado todos y seguramente también el Partido Popular tiene su parte de responsabilidad, pero lo que yo creo es que no se le puede dejar a la lista más votada, al partido mayoritario en España, en un rincón. Creo que eso es un error y una irresponsabilidad y un error de bulto, de verdad. ¿A partir de ahí el Partido Popular podría haber hecho otras cosas? Pues seguramente sí. Yo tampoco eso lo voy a cuestionar. Bueno, pues es una situación nueva. La democracia española es una democracia joven que al final, bueno, nos hemos encontrado en un escenario con una fragmentación de voto muy, muy importante que no había ocurrido en otras ocasiones. Y esto nos tiene que servir para aprender. Si vamos a unas elecciones no podemos volver a unas elecciones donde tengamos una campaña electoral, en fin, donde no se respete al adversario político, donde se traspasen determinadas líneas que luego hacen que los acuerdos sean muy difíciles. Yo creo que nos tiene que servir de experiencia y ojalá no lleguemos a esa campaña electoral, pero si llegamos, de verdad, creo que tenemos que haber aprendido todos. Pues, señor Esparza, presidente de Unión del Pueblo Navarro, gracias de verdad por atendernos. Nos vamos a quedar con esa propuesta que hace usted, reducir un 30% el gasto electoral. De momento han enviado una carta a todos los partidos políticos, veremos si eso fructifica, si eso acaba en un pacto. Estaremos muy pendientes de esos contactos, ya que han hecho más su trabajo durante estos últimos cuatro meses, a ver si ahora por lo menos lo intentan reventar por ese lado, con ese pacto para reducir los gastos. Gracias de verdad. Muchísimas gracias a vosotros.